Con esta me despido, ¿qué dice así? Yo lo canto en la madrugada, he sentado en la lejanía, he sentado en la escondión, de los que me parten el alma, han llegado hasta una ventana, he prestado una gran pasión. Y si eres de buen corazón, algo siente en esta noche, por la causa que ya conoces, dime si no tengo razón. De andas netones de la noche, con el alma en un escordeón, una espina en el corazón, y todavía no me corresponde. Ay, negátenme con pasión, o se acaba la vida de un hombre. Ay, negátenme con pasión, o se acaba la vida de un hombre. Ay, negátenme con pasión, o se acaba la vida de un hombre. Música Le mandamos a mis compadres David Kiebel, a Jason Marcite, y a mis sargentos Victor Hernández. Los que a los muchachos, rompan en la tila y a la cabeza. A tu pueblo voy a caer A mi compañero estaré como ya Lo mismo a Maximo Bobel Que ellos deben de comprender Que cuando un hombre se enamora Hay el rollo que tiene fin Por favor les voy a pedir Que me le canten tres canciones A la que me hace morir Porque nosotros somos hombres El amor nos hace sufrir Porque somos muy querendones Somos de buenos corazones La verdad se puede decir Y si no te apiado de ti Se acaba la vida de un hombre Y si no te apiado de ti Se acaba la vida de un hombre Hay el rollo que tiene fin Vamos turquitos Que hablamos por buen camino Tú eres Toño López Hay muchos que criticarán Pensarán que soy un perdido Dominando por el licor Pero es que el amor es amor Y es el que puede dominar A un hombre de un buen corazón Dios me dé Tiene razón No es producto de cobaldía Solamente es una pasión Que a cualquiera le pasaría Y si no me niegas tu amor Que será de la vida mía Confundido me quedaría Dando vuelta en esta región Hay negantes de confusión Porque se acaba Aquí que iría Vamos a cantarle unos amores De esos Unacito negro por allá No sé Cuando diera por tener Esta felicidad Y su vida Para Enrique Álvarez Muchas gracias Cuando diera por tener Esta felicidad Que me inspira Y disfrutar el placer De algo inolvidable Mi vida Hoy le acabo de cerrar Pero a mí me parece Mentira Adiós, lindo amanecer Mi alma se quedó Por decir Adiós, lunarcitos negros Te llevan Te sentan Ante mí Ay, labios de caramelo Y donde está Tanta dulzura Sentí Sé que no se fueron Llego Yo sé que te quedaron Aquí Y por eso Tengo a verlo Porque hueviles Todos Aquí Te hicieron Cambiar de dueño Tan solo Para darme Sufrir Ayer Yo sé que te quedaron Dejame Dejame Veniendo Un poquito más Para poder Demostarte Que no te sientes Verdad Te he plantado Con el tiempo Yo la vuelvo a encontrar Te he plantado Con el tiempo Mi vida Yo la vuelvo a encontrar Ándale Que sí que es Al saber la triste historia Que me contaron De un niño Al saber la triste historia Que me contaron De un niño Jure no dejarte sola Y eternamente Estar contigo Jure no dejarte sola Y eternamente Estar contigo Y cuentan De esa leyenda Y el niño Desventurado La noble Sería Su pena Que fue Y murió De un lado Viento De maestra Que aquel Que ama Sinceramente Con mucha calma Va a estar feliz Recibe la muerte Viento Demuestra Que aquel Que ama Sinceramente Con mucha calma Va a ser feliz Recibe la muerte Y el noble Indio Antes de morir Muchas veces Dijo Morir de una soledad Pero yo siempre Estaré contigo Y el noble Indio Antes de morir Muchas veces Morir de una soledad Pero yo siempre Estaré contigo Oye Oye La frutica Y yo Padre ¡Vamos! ¡Vamos! La frutica La frutica La frutica La calle que era el bandillo, cerquita de la nevada Quedándose descendido, sobró una piedra que era en la nada Quedándose descendido, sobró una piedra que era en la nada Abrazado el sueño eterno, como haciéndose el amor ¡Vivan los hombres! Abrazado el sueño eterno, como haciéndose el amor La soledad y el silencio se contemplan con el dolor Cuentando esta leyenda, el niño desventurado La noble heria es un pena que fue, y murió con amor Y esto demuestra que a cal que ama sinceramente Con mucha calma pasar feliz, recibe la muerte Y esto demuestra que aquel que ama sinceramente Con mucha calma pasar feliz, recibe la muerte Y el noble indio antes de morir, muchas veces se quema Morirte en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir, muchas veces se quema Morirte en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Morirte en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y yo no voy a cantar del despecho, que ya me voy Música Que soledad siento por tu ausencia Que me está consumiendo mi negra querida Que soledad siento por tu ausencia Que me está consumiendo mi negra querida Me hace tanta falta tu presencia Porque sin ella se acaba mi vida Que me hace tanta falta tu presencia Porque sin ella se acaba mi vida El amor ausente causa delirios Porque tener también eso es bien Mi corazón vive en un martirio Y de alejamiento se puede morir Si sufrirás querer yo te estoy queriendo mi vida Ya que en la distancia te tengo presente Si sufrirás querer yo te estoy queriendo mi vida Ya que en la distancia te tengo presente Te amaré morir yo me estoy muriendo Me hacen falta tus besos Pa' que me alientes Te amaré morir yo me estoy muriendo Me hacen falta tus besos Pa' que me alientes Una paloma que la vi volar Pero ya en el alma le sobró una herida Una paloma que la vi volar Pero ya en el alma le sobró una herida Como llora el puerán Porque el corazón le duele Como llora el gavilán Porque el corazón le duele Vuela la paloma Una paloma que la vi volar Pero ya en el baño le sobró una herida Una paloma que la vi volar Pero ya en el pecho le sobró una herida Y como llora el gavilán Porque el corazón le duele Como llora el gavilán Porque el corazón le duele Vuela la paloma Eso va, no va Tiene la paloma Eso va, no va Como llora el gavilán Porque el corazón le duele Como llora el gavilán Porque el corazón le duele Agua, 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 agua Que se quema la vida Y ahí le mandamos a mi compadre Delinso Posada Muchas gracias Ahora si me despido con esto Para que venga el señor ¿Cómo se llama? La Forín ¿Qué dice? Ay, así es que se enamora Un hombre como yo Recibiendo caricia Y sonrita y sonrisa Y sonrisa bonita Me pasó todo el tiempo Diciendo la cuchita Otra mujer bonita Que Dios me consiguió La misma que tanta vuelta Que dio Que muchas veces me dejó planclado Hoy la tengo mancita Y de mi lado Y diciéndole a ti por todo el cante No le digas a nadie Que te cante Porque para cantarte vivo yo Alonso No le digas a nadie Que te cante Porque para cantarte vivo yo Y ahí es la tierra De mi compadre De mi lado Acá Marquito De un son Mi comadre Nena Y la ratoncita Guárdena cinco Lo digo a boca llena Que estoy enamorado Que tal pidió Un cristiano Que ha conseguido todo La novia que buscaba Me consiguió como No me puedo quejarte Si lo llevo en la mano La que por tanto tiempo Había deseado Así fue como me La conseguí Ahora puedo gritar Que soy feliz Oyéndola cuando me di Y se alegre Tú no puedes cantar De otra mujer Porque para eso Me tienes a mí ¿Cierto compadre? Claro Tú no puedes cantar De otra mujer Porque para eso Me tienes a mí Madre Eusebio Paco Lo llevo en el corazón Y el bando del alma Andale Quiquet Yo quisiera volver El pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo Tan cerca Estrechando tus manos Y sentí tu mirada En tu voz Las cosas que he hablado Cuando te he confesado Que yo Moría por tus amores Y era cierto Mi vida Esa vez Solo era un sueño Y esta vida Me viste morada Como es al viento ¿Qué destino Me correspondía Ser querido Más bien olvidar? Más bien olvidar Más bien olvidar Hoy quisiera Me sonrieran Cuanto dieras Hoy llegaron ya en mi vida Y encontrarte Solitaria en mi vida De mi vida loca Y encontrarte un besito en la boca Sabrosa es la vida Del chofer, la del bústico y del policía ¿Cierto? Sabrosa es la vida Del chofer, la del bústico y del policía Porque gozada y la simpatía Siempre es el amor de la mujer Porque gozada y la simpatía Siempre es el amor de la mujer Y el amor de la mujer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ya la gente tiene respeto, ya la gente tiene respeto Como el carro de gasolina, si lo pedí Pues se han dispuesto a pasar el bien por nuestra vida De eso no importa mi planeta, tiene el fermo barrio completo Después que lleven la cabeza, ya lo demás se lo hacen ellos ¡Que viva la ciencia médica que tenemos hoy en día! Y toda aquella cabeza que ha estudiado la... ¡Que viva! Tiene la vaca, tiene la vaca, tiene la vaca Yo soy el toro, yo soy el toro, yo soy el toro Y ella la vaca, tiene los terneritos ¡Ay! ¿Cómo hace el ternero? ¿Cómo hace? ¡El ternero tiene como hambre! ¿Cómo hace? ¡Ay! ¡Que se la da! ¡Que se la da! ¡Que se la da! ¡Ya lo verán! ¡Y que no estoy todo! ¡Y mi nuevo compañero, el truquito de hambre! ¡Ya lo bendiga! ¡Oye, Miqui Freddy Barrio! ¡Oye! De anoche esté bien, un tenche, anoche esté bien, un tres bailando como un puñeco Y ese es falta de respeto, analiza todo bien Y ese es falta de respeto, analiza todo bien ¡Tiene la vaca! ¡Tiene la vaca! ¡Tiene la vaca! Yo soy el toro, ven busca el toro, yo soy el toro, yo soy el toro, óyela Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo no acostumbro a esto Si de verdad le gusta el vallenato y le está pasando sabroso Vamos a sacar las gorras, los conchos, los sombreros Para que quede registrada la cultura de Bolívar Cuando yo le diga ¿Quién es la vaca? ¿Quién es la vaca? ¿Quién es la vaca? Yo soy el toro, yo soy el toro, todo, 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 ahí, 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 ahí Hoy le mandamos el nombre de la camisa de Alcacelchen Para el nombre de la camisa de Alcacelchen El de la camisa de Alcacelchen La camisa bonita, primo Si quiere, la cambiamos Venga, pa' acá, pa' cambiarla Oye, oye, oye Compadre Toño Vizcaíno El personero de moda que lo llevo en el corazón Gracias, gracias, gracias por confiar en nosotros Sigue con este moreno que de noche la besó Y si acaso ya cruzó la línea del paralelo ¿Quién es la vaca? ¿Quién es la vaca? ¿Quién es la vaca? Yo soy el toro, 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 yo soy el toro y ella, la vaca, que es los perderitos, origen cortico, barrigón, barriga seca, pelujo, poco chupado, lengua larga, esa es la mama, esa es la mama, esa es la mama, esa es la mama, esa es la mama. Es la mama, esa es la mama, esa es la mama, óyela Vamos a ver, pa' decirte, vamos Él me pidió la caja, no sé Hago esa, ve Hago esa, ve Muchas gracias mi gente, muchas gracias Los llevo en el corazón, de veras No me quisiera ir, pero Ya viene amaneciendo la luz, ya nos alumbra Ya viene amaneciendo la luz, ya nos alumbra Para divisar Para divisar Para divisar En donde está mi amada Levántate Levántate Un gran aplauso para este artista, el gran acordeonero Zahí Yacer y Kikey Díaz Amén Amén